Mira que estaba apuntando a la izquierda Mira que estaba apuntando a la izquierda, la ha tirado al muñeco Y la de antes también En fin Ya acabo la temporada chicos Vamos a ver Como ha terminado Toda la Superliga espectral Hemos salido, bueno decimoctavos Hemos acabado Increíble Décimoctavos y hemos acabado El subidón que ha pegado a la valoración de manager es tremendo Bueno voy a negociar esto de O'Connor Vamos a ir por partes Por partes Guardamos, negociamos O'Connor Vemos cuando acaba la FA Cup De hecho estamos en abril Ah claro, es que ahora se tienen que jugar los playoffs Y todo eso, vale Pues eso es interesante Es interesante verlo Por partes Por partes Primero O'Connor Primero O'Connor Para que salga Y después vamos Vamos viendo todo Todo por impedir el despido Tómatelo como que Yeritez le pagó a Muslera Para que jugara bien Y luego se hiciera autobal Pues sí Pues sí Oye, con los objetivos tan random que pone el FIFA ¿Os imagináis que para la próxima temporada me dicen que consiga el ascenso? ¿O algo? ¿Os imagináis tío? Sería una locura A lo mejor Impensable a día de hoy Oye Y Seidou Endao Tío ¿Qué sabemos de él? Vale Seidou Endao ha cumplido 16 años Pero no voy a subirlo ahora No voy a subirlo ahora Porque ya no hay partido Si lo subo ahora y no juega Va a perder potencial No lo voy a subir hasta que no empiece la siguiente temporada Vale, pero Seidou Endao Ya ha cumplido los 16 años Tarde, muy tarde Pues ha cumplido prácticamente ahora Final de temporada No sé en qué momento exactamente Pero Ha sido algo muy reciente Es un jugador que tiene una pinta tremenda Que lo vamos a subir al primer equipo Y va a ser titular Y que Y que ahora mismo se va a esperar Es que ahora mismo te vas a esperar, ¿sabes? Seidou Endao ahora mismo te vas a esperar A que acabe la temporada Seguro, es un jugo muy habitual Todo el rato me lo pide a la siguiente temporada Con muchos equipos Pues esperemos que aquí no lo pide Vale Tema filial ya lo veremos De hecho, ni siquiera ha acabado nuestra liga Voy a mirar Cómo está el tema de las finales de Copa De fechas Voy a hacer mis finales Bueno, si es que aquí tampoco puedo hacer nada Si es que son semanas de descanso Avanzo una en una y ya está Tres mensajes Informesor de filial Manager del mes Mira, me he llevado el manager del mes Y actualización del lojeador Uff, empezamos a quedarnos sin dinero Elf Howard tiene buena pinta Ronnie Ball Tiene buena pinta Philip Forrest también me lo voy a llevar David Kirby Y... y ya Y ya El resto son lamentables Lo voy a dejar por aquí Porque igual, no sé Igual mejoran Pero son lamentables a día de hoy Vamos a estar en un ojo a estos jugadores nuevos Que hemos traído al filial Y no me voy a parar A ver, es que este mes Lo podríamos aprovechar Para que los jugadores Fuesen entrenando otras cosas, ¿no? Pero es que si me tengo que parar A mirar ahora Todos los planes de entrenamiento Todo eso Se parece muy pesado Se parece muy pesado a vosotros, ¿no? Me pongo a mirar El plan de desarrollo y eso Es que quiero avanzar Para ver cómo acaban Todas las competiciones Y enseñarlo Pero al mismo tiempo Me conviene ahora Pues ir mirando El tema de los planes de desarrollo Ir cambiándolos Para que los jugadores Vayan subiendo otras cosas Entonces Os pregunto ¿Os importa que vaya mirando Los planes de desarrollo O paso? Lo voy a hacer muy pesado Entre no me digan nada Avanzo Avanzo una semana más Avanzo una semana más Y ya aquí No sé La final de compadre Debe ser Dos o algo así, ¿no? O sea, te voy a mirar Voy a mirar así rápido El tema de la FK Para ver cuándo es Al final décimo noveno Nos hemos acabado Ahora estamos a nojar a la liga Ahora estamos a nojar a la liga Primero quiero Quiero llegar al final 22 Efectivamente 22 Deja lo que hay Comienzas el próximo El 30 de junio No, pero mejor Con el final de temporada, ¿no? Mejor con el Con el final de temporada Tenemos un mensaje Que es Prueba el torneo Y voy a entrar Y voy a entrar a verlo Bueno, nada Tenemos que avanzar Un par de semanas más Y ya está Quedará Un par de semanas de mayo Bueno Un semana y media de mayo Y ya todo el mes de junio Para ver Para verlo todo El tema de la Champions Tampoco voy a mirar Quien ha ganado la Champions Si está ahora Bien Si no está ahora Tampoco me interesa demasiado Puesto que Los equipos importantes Están todos en la Superliga Si queréis podemos mirar Los finalistas Y la próxima temporada Como hay Supercopa de Europa Podemos ver La Supercopa de Europa Pues ahí veremos Quienes son los campeones Vale Ha terminado la FA Cup Y ahora sí Podemos Empezar a ver Todo Poco a poco Vale Vamos a ver primero Las Copas Primero vamos a ver Las Copas Y luego vamos a ver El Ascensos y descensos De las ligas La Papa Jones Trophy El torneo entre equipos De tercera Y cuarta división Se lo ha llevado El Wolfsburgo En penaltis Venciendo al Brujas Brujas equipo de cuarta división Wolfsburgo si está en tercera Brujas está en En cuarta Ese es el Papa Jones Trophy En la Carabao Cup Final entre Liverpool y Bayern 3-1 Liverpool Aquí no ha habido sorpresas Bueno la Real Sociedad Se ha metido en semifinales Real Sociedad diría que está en segunda A ver Sería interesante que yo Tuviese abierto aquí De hecho voy a Voy a abrirlo Estoy procediendo Procedo a abrir Vale para ir viendo Que la Real Sociedad Efectivamente la Real Sociedad Estaba en segunda Algún equipo por aquí Sorpresa también Mira El El Ajax El Ajax estaba en segunda Había llegado a cuartos de final Los Wolves también de segunda Crystal Palace en segunda Oye varios equipos de segunda Crystal Palace La Sociedad Wolves Ajax Cuatro equipos de segunda En cuartos Para que veáis que Oye Alguna cosa igual En la Carabao Cup En la FA Cup A ver Que El Barça Ha ganado al Milan Y era en equipo de segunda Equipo de segunda Al Milan Había llegado hasta la final En semifinales El Eibar En semifinales El Eibar Eibar que está en tercera El Eibar de tercera Se había plantado A las semifinales De la FA Cup Ojo a eso Y por aquí Bueno 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 Dos a cuatro Del Eibar al City Dos a cuatro Del Eibar al City De Guardiola Uno tres A la Roma A ver a ver Quiero ver Que ha hecho Que ha hecho Uno cero Al Arsenal Para cero dos A la Tosaray Eso es más La Tosaray Ese equipo de cuartos Recordamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tío? Tengo interés por saber Que ha hecho el Eibar Tío Pero uno al Levante Bueno En ronda uno En ronda uno No participaba Espectacular El Eibar en semifinales Espectacular El Eibar en semifinales Goleando al City Ganando a la Roma Ganando al Arsenal Pues hasta ahí La FA Cup Hasta ahí La FA Cup Increíble El Eibar Equipo de revelación De la temporada No, no Completamente El Euro Eibar Pues sí, sí, sí Bueno, aquí no es Euro Eibar Pero Pero la vida real De España Lo habría sido Bien Vistas Las copas Veamos ahora Las divisiones El último clasificado Somos nosotros No nos engaño Los últimos clasificados Somos nosotros Pues lo que nosotros No podíamos ser Porque si no Me iba a engachar El último es Monterrey Pero vamos a contar Como que nosotros Fuésemos los últimos Y fuese de abajo Hacia arriba Monterrey ha quedado En la última posición Por encima Niza Fenerbahce Esparta de Moscú Celtic Slavia Praga Racing Club Español Leeds United Watford Y Salke Esa sería La primera mitad De la tabla La segunda mitad De la tabla Perdón Hasta el Salke Sería la segunda mitad De la tabla Y los 12 primeros De abajo arriba Feyeno Gremio Seville United Internacional Fulham Y ahí Ya en los equipos De playoff Teseca de Moscú Tigres Tigres que empezó Muy abajo En puestos de playoff Galatasaray también Empezó muy abajo Caliari también Empezó muy abajo Teseca de Moscú Tigres Galatasaray Y Caliari Han jugado El playoff De ascenso Mientras que han ascendido De forma directa Brujas Valladolid Esasolo El Super Esasolo El Valladolid Al que hemos goleado Y el Brujas Esos son los 3 equipos Que ascienden De forma directa Y vamos a ver Cuál es el cuarto equipo Que les acompaña Esasolo Valladolid Brujas Y el playoff Que no se ha jugado Esto cuando se juega Bueno No se cuando se juega Pero aquí veis Los enfrentamientos No se cuando se juega Pero bueno Es que de todas formas No podemos ver Cuál es el Mira Lo que vamos a hacer Es una cosa En junio Que va eso Vale Esto no vamos a verlo Y esto Es una cosa Que tampoco podemos ver No podemos ver El resultado De los playoff De otras ligas Entonces Vamos a apuntar Cuáles son los equipos Que juegan el playoff En cada división Vale Apuntamos Cuáles son los 4 equipos Que juegan el playoff En cada división Entonces En cuarta división El playoff Lo juegan CSK Tigres Galatasaray Y Cagliari Y lo que haremos será Cuando empiece la nueva temporada Vale Veremos Cuál es el Cuando empiece la nueva temporada Veremos cuál es el equipo que está Vale CSK Tigres Cagliari O Joganatasaray El que está en tercera división Vamos a Olvidarnos ya De nuestra cuarta división Y vamos a ver el resto De De categorías Cómo ha ido la cosa En la tercera división De la superliga espectral Pues Vamos a entrar En League One Y De abajo arriba Primero Equipos que descienden Equipos Que nos acompañarán En cuarta división El Eibar El Eibar Que se ha metido En las semifinales De la FK Desciende F F por el Eibar F por el Eibar Bueno Voy a apuntar por aquí Los equipos que descienden De hecho Tendría que haber apuntado Los equipos que ascienden Que eran Sassuolo Valladolid Y Brujas Los voy a apuntar Para después no tener Que estar buscando En tercera división Tenemos que Descienden El ETA de Berlín ¿El ETA de Berlín Desciende? Descienda El Eibar De Mendy Liva El Newcastle United Y el Aston Villa Son los cuatro equipos Que descienden A la cuarta división Los cuatro equipos A los que nos enfrentaremos La próxima temporada En nuestra liga Después vemos por ahí Bueno Aston Villa ha sido Último Newcastle Eibar Y ETA de Berlín Siguiendo En orden Ascendente A la vez Meti Volvas a conseguir Osasuna Brighton Levante Barley Celta Fiorentina Hasta ahí la mitad de tabla Y la mitad alta de la tabla Con Boca Juniors Olimpiakos Staten Rennes Torino Shakhtar Atlético Mineiro Y ojo que entramos en puestos de playoff Donde entra Hoffenheim Wolfsburgo River Plate Y PSV Cuatro equipos Que disputarán El playoff De ascenso PSV River Wolfsburgo Y Hoffenheim Cuatro equipos Que disputarán El playoff De De ascenso Y los dos que ascienden En directos Con más de 90 puntos Cada uno de ellos Son El Southampton De Ralf Hassenhutel Y El Sporting De Braga Vale Son los dos equipos Que ascienden de forma directa A la segunda división Más de 90 puntos Cada uno Como veis allí Los enfrentamientos Es que creo que no se pueden ver No, es que no se pueden ver Los playoffs No se pueden ver Pero vamos Tercero contra la secta PSV Hoffenheim Y River Pero Wolfsburgo Y como digo Ya cuando empiece la nueva temporada Veremos cuál es el equipo Que ha ascendido En ese playoff Y por último No, por último no Bueno Hay que mirar la segunda división ¿Qué ha pasado en segunda división? Uy, uy, uy Veo sorpresas Veo sorpresas He visto sorpresas Pero vamos A los descensos Aquí descienden Tres equipos Crystal Palace Betis Y el Intercept Frankfurt Descienden Tres equipos En la segunda división Crystal Palace En última posición Entra ese Frankfurt Y el Betis El Betis Que cae una división Golpe duro, eh Veinte puntos Solo el Crystal Palace Ojo que lo estoy Tapando con la cámara Veinte puntos El Crystal Palace F total El Crystal Palace Completamente fuera de Todo Uy, el Crystal Palace Qué desastre Cuatro victorias solo Nosotros tres Nosotros tres El Crystal Palace Cuatro Bueno En orden Ascendente Como siempre Atalanta Everton Sporting Athletic Club Real Sociedad Bayer Leverkusen Milan Y Mona Esa es la parte baja De la tabla Por arriba Olimpíc de León Wolves Volusión de Granbach Getafe Porto Olimpíc de Marsella Y entramos en puestos De playoff ¿Dónde están? West Ham United Valencia Roma Y el Granada El Granada de Diego Martínez Claro que sí Ese Granada, tío Qué grande el Granada Pues apuntamos por aquí Los equipos de playoff ¿Vale? Granada Que se enfrentará Al West Ham Y la Roma Al Valencia Los cuatro equipos Ascenderá uno Acompañando a Ajax Y Benfica Dominadores absolutos Antes hemos visto En tercera división Dos equipos Dos equipos Con más de 90 puntos O Zantomi Y el Braga Aquí Ajax Y Benfica Casi 100 puntos Casi 100 puntos Ajax Y Benfica Que son los dos equipos Que irán A la primera división Apuestas para el campeón Quiero ver en el chat Apuestas Para el primer campeón De la Superliga Spectral Apuestas en el chat ¿Alguien se anima a hacer apuestas? Liverpool Yo creo que Sí Yo opuesto por el Liverpool Yo opuesto por el Liverpool Barça Yo opuesto por el Liverpool El Bayern Candidado todavía El Bayern Bueno De la primera división Voy a quedarme Con el top 5 Vamos a apuntar El top 5 Y después cuando acabe Ya la serie Y veamos todas las temporadas Pues apuntamos el top 5 Con 100 puntos incluso Bueno, 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 bueno Pues está fuerte Bueno, bueno, bueno Pues está fuerte Vamos a ver Que ha pasado En la primera división Y en la primera temporada De la Superliga Spectral Voy a entrar No voy a mirar No voy a mirar Voy a bajar Voy a bajar Vale, estoy abajo Estoy abajo Yo no lo he visto Yo no lo he visto No voy a mirar Equipos que descienden Que irán a la segunda división Sevilla Leicester Y Lazio Se cae el Sevilla Se cae el Sevilla Una pena que se caiga el Sevilla Creo que hay equipos peores Que el Sevilla Y creo que hay equipos peores Que el Leicester El Leipzig Por ejemplo Me parece peor equipo Uy, pero es que mirad Muy poquitos puntos, eh A ver, me quito cámara Para que lo veáis Muy poquitos puntos, eh 26 puntos Sevilla 26 puntos Leicester 32 Lacho 38 Manchester United Es el decimoséptimo De abajo arriba Arsenal Villarreal Borussia Dortmund RB Leipzig Nápoles Y Chelsea Forman la parte baja De la clasificación Y arriba están, pues Están los mejores, ¿no? Mira, están Madrid-Barça-Atlético Está el Bayern Están City-Liverpool City-Liverpool-Tottenham Está la Juve Y me quedan dos Me quedan dos Paris-Saint-Hermain Nos lo he contado, creo Y algún italiano más El Inter Creo que eso lo he dicho Digo que está Los diez de arriba En decima posición Tenemos al Tottenham de José Mourinho Novena Para el Barça Bueno, bueno, bueno El Barça Barça no vino, eh No, pero Imaginaos que se llevase a cabo El proyecto este De la Superliga Europea Podría ser que un año El Barça acabase no vino El Inter de Milán En octava posición Y entramos en puestos europeos, eh Entramos en puestos europeos Séptima posición Para el Paris-Saint-Hermain Bueno, puestos europeos Dependiendo del campeón De las copas Porque una la ha ganado El Liverpool La otra la ha ganado El Barça, ¿no? El Barça ha quedado noveno Pero el Barça va a competir En Europa Bueno, sexta posición Para la Juve Ojo, el Madrid En el top 5, eh Me sorprende Me sorprende Ver a Madrid en el top 5 Liverpool Campeón De la Superliga Spectral Manchester City O Real Madrid Es el Madrid Pero bueno Es el Madrid Pero que es el Madrid Bueno, bueno, bueno 87 puntos de Madrid Pero bueno Pero que es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madrid campeón Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Madrid campeón Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es el Madrid? Puedes un aplauso, chicas Puedes un aplauso Para el Real Madrid Campeón De la primera edición De la Superliga Spectral Algún día Seremos nosotros Con el Core City, eh Algún día seremos nosotros El Real Madrid, chicos Campeón De la primera edición De la Superliga Spectral City Segundo clasificado Bayer 0 Cuarta posición Para Atlético de Madrid Y por último Quinta posición Liverpool Pues mira Pues me alegro por el Madrid Me alegro por el Madrid El Madrid es campeón Y bueno Pues ya Se acabó Se acabó Solo nos quedaría por ver Así por echar un vistazo Final No vamos a ver Las estadísticas de mi equipo Porque las estadísticas de mi equipo Es que son irreales, ¿vale? Yo las anotaré y tal Pero Ver las estadísticas de mi equipo En una temporada En la que hemos ganado Tres partidos Y hemos ganado Diez Jugando Porque no había otra forma Mira las grandes ligas Venga Vamos a mirar las grandes ligas La Europa League Y la Champions Al menos las finales Bueno Final entre equipos De esta competición RB Leipzig y Arsenal Los dos equipos de primera Además No hay mucho más que ver aquí Y en Champions También dos equipos aquí City y Manchester United Rondas previas Joder Cuatro ingleses, tío Ah Claro Aquí ha pasado una cosa Claro Se ha jugado a la Champions Se ha jugado a la Champions Y claro Competían en la Champions Estos equipos Es que estos equipos Serán los que competían En la Champions Por eso Por eso ha pasado esto Claro Es que se han paseado Se han paseado Y han tenido la suerte De que no se han encontrado Entre ellos Hasta las semifinales Que mira los cuartos de final Salzburgo, Midtjalland Los contidos de Moscú Y Norwich Aquí está El Astra Juju La Spezia El West Bromwich Alvio Verde el BM El Dinamo de Kiev El Brujas Crio Alexandra Sandoja Así que aquí Los únicos candidatos son Champions La Champions es una risa El Elche es la Champions Aquí la Champions es La Champions es básicamente Los equipos de estas ligas Y el Europa League Más de lo mismo ¿No? Es el Leicester El Bolonia El Bolonia creo que está en la liga también Son los equipos que había Que también aquí Han tenido la suerte De no enfrentarse Hasta las semifinales El Bolonia no estoy seguro De si está la verdad Bueno no 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 Porque ya hay 7 Los 4 de Champions y 3 Leicester, Leipzig Y Arsenal Pues eso Lo mismo Lo mismo que no Que no tiene No tiene mucho misterio El Champions y Europa League No tiene No tiene mucho misterio Podría haberse dado Alguna sorpresa No se ha dado El resto de ligas Vamos a ver las principales ligas europeas ¿Quién ha ganado la Bundesliga? Pues la ha ganado el Werder Bremen Colonia, Friburgo, Unión, Berlín Lo acompañarán en la Champions En la Stuttgart En sexta posición Y por aquí veis un montón de equipos ingleses Que están abajo Y que van a ir defendiendo temporada a temporada Y van a ir subiendo más equipos de segunda Alemanes Y lo mismo en el resto de ligas La Liga Santander La ha ganado el Bristol City De verdad No ha podido ganarle a un equipo español, tío Huesca, Cádiz y Elche Bueno, Huesca segundo Cádiz sexto Elche séptimo Es el balance de los tres equipos españoles De primera división Que no habían entrado en la Superliga El Huesca se ha quedado a un punto De ser campeón, tío Pero gana el Bristol City, tío Uno de los equipos ingleses Lamentable eso En Francia Bueno, en Francia sí que había más equipos Gana el Saint-Étienne En Francia había muchos equipos Gana el Saint-Étienne Queda en Italia Queda por ver Italia Donde ha ganado el Genoa Con el Bournemouth segundo West Bromwich Albion tercero Reading cuarto Ojo, eh Y el Bolonia no estaba en la Superliga El Bolonia estaba aquí Pues ahí lo tenéis, chicos Serie A No hay dos censos Porque no hay Serie B Gana el Genoa la Serie A Pues chicos Hasta aquí Hasta aquí el directo de hoy Hasta aquí esta Superliga Espectral Esta primera temporada, por supuesto Habrá Habrá más Habrá más Y espero que mejores Es difícil que sean peores que esta Temporada de crecimiento Temporada... Mira, vamos a... El desarrollo sí que lo vamos a ver Sí que me interesa ver el desarrollo Para que veáis Oye, pues hemos crecido esto, ¿no? Y al final la temporada ha sido malísima Pero bueno, por lo menos estamos creciendo Pues sí, no, porque se va a ir Pero... no sé O'Connor tampoco porque no Julivali, bueno, 60 de media Del Pino Mago ha subido 3 puntos de media Bueno, vale Es un crecimiento Alba también ha subido un poquito Carca ha subido 4 Polo Lan Recién subido en el filial Ya ha subido 3 Seguramente suba 60 antes de De acabar De Delef ha subido 28 años Pues ha subido un poquito Gonzales ha subido un poquito Uba ha subido 5 Empieza A mejorar Digamos Galvin ha subido 3 puntos Jugador importante Galvin Durante la temporada Tyx ha subido 5 Empezó importante Después no tanto O Mangituka ha subido 7 O Mangituka es Otro nivel Bueno Temporada de crecimiento Temporada de crecimiento Necesitamos seguir mejorando Pfeiffer, por ejemplo ¿Dónde está? Que no lo he visto Pfeiffer aquí Pfeiffer ha subido 8 puntos de media Pfeiffer ha tenido su crecimiento O si, ha subido 3 puntos También, ¿no? Eh Bueno Temporada de crecimiento Temporada de crecimiento Muchos jugadores que han pegado Un salto importante Guapuengituka El más destacado 7 puntos Y desde el equipo, ¿no? Y eso, pues Se ha acabado la primera temporada Temporada de crecimiento Tendremos una segunda temporada También de crecimiento También bastante dura Pero poco a poco Poco a poco Necesitamos jugadores jóvenes Buenos potenciales Que vayan jugando Que vayan mejorando Ir sumando algunas victorias Ir sumando ilusión Hay que sumar ilusión Y hoy hemos sumado ilusión Con esas dos victorias consecutivas Que hemos tenido Y es lo que necesitamos Un poquito, ¿no? De ilusión Un poquito de ilusión Para afrontar la segunda temporada De esta Superliga Spectral Que continuará Dentro de un par de semanas ¿Vale? Nada más, chicos Espero que os haya gustado el directo Si os ha gustado Y os lo estáis viendo en YouTube Podéis dejar un like Y se ha seguido en Twitch Gracias por acompañarme Y nos vemos ¿El lunes? Nos vemos el lunes, ¿vale? Ya este fin de semana No va a haber directos Así que nos vemos el lunes Con El Real Madrid De la social De liga Nos vemos, chicos Adiós ¡Gracias!